¿Sabías que existen organismos que no se pueden ver? Son microscópicos y se llaman microorganismos. Los microorganismos son los seres vivos más abundantes y diversos del planeta. Son las formas de vida más primitivas y la base de la evolución de las especies. De hecho, las células eucariontes provienen de una simbiosis entre dos microorganismos distintos. En el planeta Tierra es muy difícil encontrar algún lugar donde no haya evidencia de vida. La vida está en todas partes y la mayoría es microbiana. En el planeta existen lugares que tienen condiciones extremas, es decir, características físicas, químicas o climáticas, que hacen que los organismos que ahí viven tengan importantes adaptaciones. En general, a estos microorganismos se les llama extremófilos. Los hay de distintos tipos y formas y se encuentran en desiertos, ambientes termales, océanos profundos, montañas, hielos e incluso en reactores nucleares. Para entender la organización de la vida y de los organismos, los científicos han propuesto el árbol de la vida. La premisa es que todos los organismos provienen de un ancestro común que aparece hace 3.500 millones de años. Estos organismos primitivos se originan en ambientes extremos con altas temperaturas y utilizaban metabolismos inorgánicos. En el árbol de la vida hay tres ramas principales, bacteria, arquea y eucaria. Dentro de estos tres grupos hay formas de vida microscópicas. El uso de energía solar fue clave para la proliferación de microorganismos. La fotosíntesis anoxigénica, es decir, sin generación de oxígeno, fue muy exitosa en la Tierra Primitiva. En distintos ambientes extremos con alta salmidad es posible encontrar aún estas formas de vida pasadas. Estas bacterias evolucionaron generando oxígeno. Las cianobacterias son sus mejores representantes. La atmósfera del planeta cambió. Dejó de ser una atmósfera reducida y pasó a ser una atmósfera oxidada. Todo gracias a las bacterias. Este cambio afectó al clima, modificando las temperaturas y haciendo que la vida prosperara. La explosión de biodiversidad llevó a la generación de plantas y animales y la aparición de nosotros, los humanos. El planeta siempre ha sido microbiano. De hecho, nosotros como humanos estamos formados también por bacterias. Cerca del 50% de nuestras células no son humanas, son microbianas. Vivimos, por tanto, en comunidad con otras especies. Somos un ecosistema. Las bacterias son claves para nuestra vida. En el intestino se degradan los alimentos y producen compuestos que se relacionan con nuestra salud, bienestar e incluso con el ánimo. Sin embargo, hay algunos microorganismos que causan enfermedades. Es por ello que es muy importante mantener los equilibrios microbianos en nuestro cuerpo y ecosistemas. Cuando nos enfermamos por alguna infección bacteriana, el médico nos receta antibióticos. Estos compuestos logran disminuir la cantidad de bacterias, mejorando nuestra condición. Sin embargo, su uso a veces sin control ha hecho que las bacterias generen resistencia y no se mueran nunca. Uno de los grandes problemas de salud actuales es la resistencia a los antibióticos. Hay muchos esfuerzos mundiales por buscar nuevos compuestos. Los microorganismos que viven en ambientes extremos tienen mucho que aportar a este problema. Sus adaptaciones se relacionan con la producción de compuestos que podrían ser usados como antibióticos, anticancer, entre otros. Nos falta mucho por estudiar cómo los microorganismos se adaptan y viven en condiciones extremas. Este conocimiento es muy importante para la búsqueda de vida en otros planetas y lunas, porque la única vida que conocemos es la que tenemos en la Tierra. Por esto y más, es fundamental que los ambientes extremos sean protegidos. En Chile hay múltiples lugares únicos en el mundo y que necesitan ser preservados. Entre ellos está el desierto de Atacama, los alares, volcanes y el océano. La ecología microbiana es la disciplina que busca entender la diversidad y función de los microorganismos en el ambiente. Como los microorganismos están en todas partes, la influencia microbiana está involucrada en temas como la construcción de viviendas y hospitales, las industrias, cosméticos, alimentos y mucho más. Por ejemplo, ¿sabías que el pan, yogurt y vinagre se producen por procesos microbianos? Para estudiar los microorganismos se necesitan herramientas. Las más conocidas son el microscopio y el cultivo en laboratorio. Sin embargo, hoy sabemos que son insuficientes para entender su magnitud. Es por esto que usamos técnicas basadas en el estudio del ADN. Se toman muestras ambientales que pueden ser de aire, suelo, agua y se extrae el ADN total. Después, el ADN se secuencia y se analiza estudiando su origen, cambios y clasificación. De esta forma, estimamos su diversidad y también su función específica. No lo olvides, vivimos en un mundo microbiano. Entenderlo es también entender que somos parte de la naturaleza y por lo tanto tenemos la responsabilidad de proteger nuestro planeta.